¡Suscríbete! Tu historial es conocido, este, oeste, norte y sur Y valoran tu nobleza, tu coraje, tu grandeza y el honor del andaluz Blanca y negra es tu bandera, empapada de sudor De los once jugadores que defienden tus colores derrochando un dolor Balona, balona, arriba mi balona Balona, balona, arriba mandarás Balona, balona, arriba entre los buenos Balona, balona, arriba quedará En los campos que visitas, te reciben con temor Porque saben que tus hombres hacen respetar tu nombre con su clase y corazón En tu escudo resplandece la corona de real Y ese don te lo has ganado porque siempre te ha sobrado señorío y dignidad Balona, balona, arriba mi balona Balona, balona, arriba mandarás Balona, balona, arriba entre los buenos Balona, balona, arriba quedará Balona, 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 arriba mi balona Balona, balona, arriba mandará Balona, balona, arriba entre los buenos Balona, balona, arriba quedará Balona, balona, arriba quedará Balona, balona, arriba quedará Balona, balona, arriba Gracias por ver el video.